Todo lo que hace Desde que te fijaste en mí Y me llamaste por mi nombre No he vuelto a tener más control Te quiero es un secreto a vos, ¿ves? Mi mente gira sin descansar Siento que hay algo muy especial Cada vez que cierro los ojos Lo único que puedo pensar Es en ti y en mí no ves Cualquier cosa que tú antes me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Quieren que me defiendan No hay nada que dure siempre Cualquier posibilidad Se evapora fácilmente Cada vez que cierro los ojos Lo único en lo que puedo pensar Es en ti y en mí no ves Cualquier cosa que tú antes me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah, ah Mi mente gira sin descansar Siento que hay algo muy especial Cada vez que cierro los ojos Lo único en lo que puedo pensar Es en ti y en mí no ves Cualquier cosa que tú antes me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, ah, ah Todo lo que tú dices me pone bien No lo puedo evitar, tú, ah, 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 ah Todo lo que tú dices me pone bien Gracias.